Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa de la República Secretaría de Prensa de la República Secretaría de Prensa de la República el desnivel de la ruta es bastante mínimo así que no representa una mayor demanda física así que cualquiera de cualquier nivel puede venir no necesita ser un ciclista experto para poder realizar el recorrido y para poder disfrutar esta actividad hemos preparado un fuerte dispositivo tanto de elementos de gestores para que también puedan estar controlando el tráfico para que ellos puedan estar verificando que se respete la seguridad de todos los que están dándose cita en este lugar, pero también hay otros puntos que han sido preparados precisamente para atender a las personas que han venido a participar de esta pedaleada. Vamos a tener talleres completamente gratuitos, en caso de que tengan algún desperfecto mecánico en su bicicleta, hay diferentes puntos de hidratación para las personas que necesiten algo de tomar, que necesiten algo para levantar las energías, como menciono, es una ruta bastante corta, pero cualquier cosa puede pasar y hay que estar preparados. De aquí de Santa Ana, soy Rigo, Ramírez. Buenísimo, buenísimo, yo los invito a todos los jóvenes que vengan a practicar ciclismo, que se reúnan con nosotros en estos eventos porque es bien importante usar la bicicleta. Excelente, excelente, no las deberían de perder, deberían de hacerlas más seguido en todo el país para que nosotros y los jóvenes puedan aprovechar el ciclismo. Rafael Lima, la actividad es excelentemente espectacular, ya que para nosotros con mi hijo es la segunda ocasión que participamos, portando la camisa de Claudia Lara este día. Para nosotros se ha convertido como una pasión lo que es el ciclismo. invitamos también a todos los jóvenes a que se unan a los grupos y al MOC también excelente, ya que tienen una iniciativa de unión de familias salvadoreñas y también internacional que a veces nos acompaña. Y excelente, excelente, ya que tantos señores, señoras, niños y de toda la edad, invitación completa a que pedaliemos. Kimberly de Sollapán, ¿no? Kimberly, ¿su apellido? Salazar. Muy bien porque nos incita a hacer más ejercicio, a salir, a disfrutar sanamente. Me parecen bien, yo ya bicicleteaba antes y luego empecé con las bicicletas que hace el gobierno. Me parecen bien, son bonitas. No sufrimos por el paso de los carros, nada, porque estamos protegidos. Pues me parece bien porque nos ayuda ahí tener esa iniciativa, porque también aquí nos están cuidando diciendo que cuidemos, nos dan hidratación y nos... Hay botes de basura en todo el área donde vamos a hidratarnos. Qué bien posada de Sollapán, me parecen bien porque creo que es una actividad que aparte de ayudar a la actividad física, también puede contribuir a mejorar el sistema de transporte del país. Creo que lleva a lo mismo, ya que al final es una actividad que puede hacer cualquier tipo de personas y te da muchos beneficios. Al final la salud de la persona es primordial, ¿verdad? Y aparte de eso está contribuyendo a ese tipo de actividades con las demás personas. Estamos en la sexta pedaleada, justamente en el sector de Santa Ana, por el Redondel Unicades, donde han venido más de mil ciclistas a poder disfrutar de un evento en el cual estamos promoviendo la movilidad sostenible, pero a la vez también estamos viviendo en un nuevo ambiente de seguridad, de paz para todas las familias salvadoreñas. Son varios días y días y días que hemos tenido sin homicidios y esto es gracias a todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele. Este día son muchos ciclistas los que están acompañándonos. Algunos han venido de San Miguel, de San Salvador, de la zona norte del país y una buena parte de Santa Ana. Lo importante es que todos están viniendo a disfrutar con su familia, con sus amigos y en un sano ambiente. Así es, han venido muchas familias, niños, niñas, jóvenes, adultos, algunos en bicicleta, otros en scooter, otros incluso han ido corriendo. Pero lo importante es que todos han venido a este evento para poder disfrutar en un sano espacio de recreación y también una actividad que de alguna manera requiere cierto esfuerzo físico y eso de alguna manera es como un ejercicio lo cual al final es bueno para la salud de todas las personas. Pero bien, más allá de eso es que vamos a tener varias actividades. Vamos a empezar con rifas de bicicletas en este lugar, accesorios, entre otro tipo de sorpresas que tenemos para todos los invitados. En todo el recorrido tuvimos hidratación, tuvimos también los cuerpos de socorro que estuvieron acompañándonos ante cualquier percance que se pudiera dar. Gracias a Dios no hemos reportado en este momento ningún inconveniente en todo lo que va del evento. Pero además hemos contado con todos los cuerpos de seguridad, policía de tránsito, gestores de tráfico principalmente, para poder hacer los cierres y garantizar también la seguridad vial de todos los asistentes, de los más de mil asistentes que están en este evento.